Seguir buscando justicia también y además de esto, pues, esperando que las autoridades tengan toda esta voluntad para darles los resultados. Así es, muy buenas noches a nuestros amables televidentes y que están siguiendo esta noticia de cerca. Recordándoles, sí, que vamos a seguir luchando, haciendo caminatas pacíficas hasta que llegara a esclarecer este crimen. Para que se haga justicia por mi hija, Keila Patricia Martínez Rodríguez. Y estamos exhortando al pueblo hondureño, más que todo al esperanzano e intibucano, para que nos acompañen a la marcha pacífica. Los culpables paguen y, por favor, que nos apoyen a seguir en esta lucha porque no descansaremos. Yo no me rendiré. El pueblo no se rendirá. Y agradecer mucho a mi abogada Irma, también a la abogada Calix y a la abogada Glenda, que me están ayudando mucho, me están dando mucho ánimo. Porque estos momentos para mí son muy difíciles. Porque queremos levantar el honor de mi hija, cosa que me la han querido denigrar. Y todo el pueblo hondureño sabe y ha visto a través de las fotografías, de las cosas que hemos hecho de ella, que ella era una niña muy entregada a su trabajo. Y así que no descansaremos hasta hacerle justicia. Y muchas gracias hasta que llegara a esclarecer este crimen, para que se haga justicia por mi hija, Keila Patricia Martínez Rodríguez. Y estamos exhortando al pueblo hondureño, más que todo al esperanzano e intibucano, para que nos acompañen a la marcha pacífica. Este es una baleadita, habrán burritas y es una velada muy bonita que vamos a hacer en honor a mi hija. Porque a ella le hubiese gustado mucho que nosotros la recordáramos así. Aunque es muy difícil, la verdad que hay momentos que mi corazón se quebranta. Porque no hubiese querido hacer esto, no estaba en mi mente. Tener que enterrar a mi niña y solo pido justicia y que paguen los culpables.